Y el que no la levanté, no se puso desodorante. Vamos a ver, se vale bailar. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Así que arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Si me dijeron que ustedes son muy bonitos, yo quiero ver dónde están esos chulitos. Y es que te quiero. Vamos a ver las mujeres románticas. Vamos a ver, miren, que le encanta la salsa. ¡Levanten la mano los salseros! ¡Bachata! ¡Bachata! Vamos a ver, las palmas. Las palmas. ¡Inicente! ¡Inicente! Y los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos primeros, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Y esto es con sabor, la combinación para todo el Salvador. ¡Bachata! ¡Bachata! Y esto es con sabor, la combinación para todo el Salvador. Un matrimonio africano, esclavo de un español. ¡Bachata! ¡Bachata! Y esto es con sabor, la combinación para todo el Salvador. ¡Bachata! Y esto es con sabor, la combinación para todo el Salvador. ¡Bachata! No le pega la nera Esa morena se respeta, escúchalo Porque peña la nena, porque peña la nena Ritmo y salvo, con la combinación Y suena rico, papá, y eso lo sabe Directamente desde Ecuador El maestro de los teclados, Teddy Cárdenas Directamente de la República Dominicana El nombre de los cueros, Pacheco Dale que suena esos cueros, papá Suave, suave, suave ya Pacheco, suave Directamente desde el parón de Centroamérica El nombre que le pone rico y sabor En el miro, es Tacuatinazo Directamente de Gotera Maile Agüira Directamente de Chinameca En las cuerdas duras Carlitos de Paz Dale esa cuerda Y directamente del pueblo más bonito de El Salvador Pero chulo, riquetechulo El mejor, papá No te enojes, no te enojes Directamente de Delicias El timbalero Giovanni Suéalo, Giovanni Demuéstrale, papá Directamente de la hermana de Pública de Honduras Arvin Vocalista Y la chulada, muchachos Soltera El timbronisco Buscando novio con siete simbote en El Salvador Directamente de la capital de El Salvador Milagros La vocalista Ritmo y Zambor Me estarán preguntando que yo soy griego Ruso Alemán Alemán No hombre, pero de edad en Centroamérica De Felicia Morazán Fernando Y Arvin El Salvador No le pega a mi negra Que no le pega a la morena No, 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 no No le pega a la negra No le pega a esa morena, por favor No le pega a la negra 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 No, 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 no No le pega a la negra No le pega a mi Lorena, por favor No le pega a la negra ¡Hey! 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 Y los bailanos saben Eso es Contador A la Combinación ¡Arriba el salvador! ¡Vamos a ver que le quieren la bala!